Y seguimos hablando de lesionados, un chofer de autobús se hace viral en la... Ustedes saben que ustedes mandan y ustedes deciden cuál es la historia que quieren ver hoy en Hechos Primera Línea. Corran a la cuenta de Fuerza Informativa en la plataforma X, esta que antes llamábamos Twitter, y ahí hay una encuesta y ustedes pueden votar por la historia de las opciones que ustedes quieran ver aquí en Hechos Primera Línea. Más adelante la vamos a transmitir. Las opciones son las siguientes. Así es. Continúa esta crisis migrante y platicarle que hubo una carambola en Escobedo, Nuevo León. Una... ...cardiorrespiratorio a los seis meses de nacido y desde entonces ha estado luchando por su vida mientras otros no la valoran. Él tiene un trastorno de sueño que básicamente lo que ocurre es que cuando... Oiga, y el volcán entra en erupción en Islandia, pasajeros de avión... Y sí, México en sequía. Mire otra reducción de agua en la Ciudad de México a partir del 12 de enero, capital... Y platicarle que hay que tomar las siguientes recomendaciones. Si usted va a salir de casa, tome nota. Vamos con el clima en 30 segundos. Para el día de hoy, gente de acuerdo, Nina, y mire las heladas en Veracruz han dejado afectaciones también. Y se quedan sin carnita asada porque van a regular el uso de carnita porque en ellos, primera línea, también nos importa lo que está pasando día con día. Y si usted tiene un problema, cerca de su... 6 con 13 de la mañana, estamos en redes sociales leyendo cada uno de sus comentarios. Platíquenos cómo le va con este frío que sigue permeando en gran parte la República Mexicana. Y por un lado el frío y por el otro lado la sequía. Yo les decía, hagamos el ejercicio. Imaginemos un día sin tortillas. Y por aquí alguien decía, no, es imposible. Y es que es la base de la alimentación mexicana y los cultivos de maíz en el Estado de México se están viendo severamente afectados justamente por la escasez de agua y por la sequía severa que estamos atravesando. A pesar de que estamos en invierno y a pesar de que en algunos lados está lloviendo y que está haciendo muchísimo frío. Y creamos de pronto como un efecto domino. Vemos por un lado la sequía, los agricultores se ven completamente afectados. Comienzan los aumentos de precios, de costos, de la canasta básica. Lo vemos en los mercados, en los supermercados. Y vemos cómo empieza a permear en cosas que son de la canasta básica. Lo deseas tú la tortilla. Después viene el jitomate, el frijol, todo lo que es indispensable para la comida en la mesa. Dice que no solamente eso de la escasez, sino que también después se duplican o se triplican los precios. Y las amas de casa dicen, ¿con qué nos alcanza? ¿Ahora con qué podemos hacer de comer? No para dos integrantes, hay familias de cinco, diez y de verdad que no hayan la puerta. Y más en este mes con la cuesta de enero. Totalmente. Entonces, platíquenos en redes sociales cómo le está yendo. Hay muchos temas y díganos cómo le va en su estado. Y mucha gente dirá, bueno, aquí los afectados son los agricultores, pero no. Y ahorita les voy a decir por qué. Y para comentar, reportaron un incremento en casos de COVID en México, al menos. Les decía que muchas veces decimos, bueno, quienes están viendo afectados en este caso por la escasez de agua y por la sequía son los agricultores, porque era el testimonio que tenían. Pero a la larga ellos producen para quienes, ¿no? Y entonces, aunque ni siquiera vivamos en el Estado de México, todos tenemos que interesarnos, voltear a ver y decir, oigan, hay que cuidar el agua, aunque usted viva al otro lado del Estado de México, porque finalmente esa producción de maíz va para todo el país. Y hay zonas, y lo sabemos perfectamente, que en donde no tienen ningún tipo de problema, ni de sequía, ni de falta de agua. Pero todo esto es un efecto de todos los ciudadanos de todo el país y que viene desde hace años, desde hace siglos, pero que hoy por hoy se va agudizando. Llama en el punto cero, quién sabe cuánto vayamos a llegar. Claro, pero importante cuidar, porque hay muchos, miles de colonos afectados por la falta de agua, por problemas de sequía, y es un tema que podemos seguir hablando y hablando durante meses. Pero si no hay acciones concisas por parte de la población, realmente hasta que de verdad no pase y nos falte una gota de agua en nuestra casa. Bueno, pregúntale a la gente de Nuevo León, cuando están en verano, literal, les falta, perdón por decir literal, es que alguien aquí me dijo que no le gustaba que dijera literal, pero... ¡Qué grande! ¡Ay, qué jombrosos! Literal, les falta una gota de agua. Sí, sí, sí. Y van a las fuentes a bañarse, a refrescarse, a buscar agua, porque falta el agua. Y tal vez entonces ustedes digan, es que yo no vivo en Nuevo León y yo no lo padezco, pero esto va para todos. Va para todos. Y mira, ahorita que tocas el tema de Nuevo León, cuando hay heladas, las tuberías se congelan y tampoco sale el agua. Entonces, si no es por una cosa, es por otra, pero la mayor parte del año tienen escasez del agua. Y no solamente en Nuevo León, porque justo lo dices, es que yo no vivo allá. No, al rato vamos a platicar del estado de Guanajuato, también de Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero. Son estados que también tienen graves problemas de sequía, graves problemas de agua. Mira, tan solo en Michoacán hay cerca de 150 colonias que no tienen agua. Si esto lo multiplicamos por el número de casas, por el número de habitantes, ¿cuántas miles de personas tan solo en Morelia, Michoacán, están siendo afectadas por la falta de agua potable? Seguramente llegas a los miles. Y en el Estado de México acabamos de hablar también de la sequía y ahí también son miles. Entonces, en conclusión, pues lo que podamos hacer desde nuestras trincheras es cuidar el agua, porque no nos queda de otra. Hay un tema también que quiero poner sobre la mesa, bueno, que de hecho Argelia puso sobre la mesa porque fue el COVID. Y alguien por aquí nos pregunta, entonces no funcionaron las vacunas. Ay, ya se me fue tu nombre, pero alguien dice aquí, bueno, si hay casos de COVID en aumento, entonces no funcionaron las vacunas. Yo creo que las vacunas funcionaron muchísimo. Claro. Si usted no se ha vacunado, porque todavía hay gente que no se ha vacunado, vaya y vacúnese, porque el COVID, y lo dijimos al principio que salió todo este tema, llegó para quedarse. Y en esta época a la influenza, a las gripas, a las alergias, pues súmele ahora también el COVID. La buena noticia es que si lo agarra vacunado, pues no es tan fuerte como al principio. Falta mucha conciencia todavía y lo veíamos en pandemia que había gente que se resistía a la vacuna hoy por hoy, a pesar de que hay más información, de que realmente estaban viendo todo lo que estaba pasando, hay gente que decide no vacunarse. Efectivamente, sí funciona. Como que hay frente a Guada. O sea, justo frente a Guada nos dice, yo no me he vacunado. Híjole. Pues libre, pero yo te recomiendo que vaya a vacunarse. Y hasta por protección de su misma familia. Hay que vacunarse, hay que tomar las medidas de precaución, sabemos que continúan las bajas temperaturas, hay que tener las medidas. Te dijo. Y de verdad, o sea, sí comer bien, hacer ejercicio, pero por favor hay que vacunarse y ser un poquito más conscientes y empáticos, no con nosotros mismos, sino también con la gente que nos rodea, principalmente la policía. Dice Carlos Malo Aguilar, todos a vacunarse. Buena, buena esa, Carlos, ¿eh? Sí. Nos enlazamos con nuestro compañero Oscar Mendoza, quien se encuentra en el Caldea Cautemoc, para hablarnos de un cambio en el Zócalo Capitalino. Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte. Y vean nada más, siguen las afectaciones tras el huracán Otis en Guerrero. Y lo que faltaba, conductores mañosos cubren placas para evitar fotomérico. Pero de cerca de 20 centímetros fue localizado en la pared. Tan solo siempre hay que buscar alternativas. Platicarle que hoy es el día más triste del año. ¿Ha escuchado acaso hablar del día Blum? Ahora no hay una evidencia. Se tratará de un mito, superstición, invento social. Pero, ¿qué hacer para poder afrontarlo sin que nos afecte? Bueno, aquí algunas recomendaciones. Evitar la sugestión, vivir este día como cual. Algunas recomendaciones, no solamente para este día, sino para todas las del año. Porque si bien hay quienes dicen, en este día yo no siento ninguna tristeza, pero hay que apoyar a las personas más vulnerables. Y quiero hablarles de las personas de la tercera edad, de más de 60 años, los más afectados. ¿Cuáles son los factores? Una pérdida de su vitalidad, el cambio en su ritmo de vida, el desarrollo de las enfermedades, también el abandono familiar, la viudez. Sin embargo, era una rutina. Y es que eso va a ayudar a que la mente, bueno, esté ocupada y a que pasemos periodos de tiempo con mejor y también mayor felicidad. Es importante tener una buena alimentación y procurar descansar bien. Hay que acudir con un experto si notamos cambios recurrentes en nuestra actitud, sobre todo si está relacionada con la tristeza. Existen diversas instituciones y organizaciones que brindan apoyo psicológico vía telefónica. Se lo ponemos en pantalla porque usted no está solo. Hay que buscar ayuda, la línea de la vida, el 800-911-2000. ¿El resumen? Sí. ¿Cuál? Estamos en plataformas digitales. Ya tomaron café. Venga, con ánimo, que no nos gane el Blue Monday. Eso, el Blue Monday. ¡Hombre! No, 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 no. Todo está en la actitud. ¡Ánimo! ¡Con ánimo! ¿Ustedes creen en el... Gabo. No. ¿No? Mira. Pero hay toda una ecuación y todos unos estudios. Sí, está comprobadísimo. Comprobadísimo. No, con razón amaneciera. Pero creo que depresivo. Depresivo. ¿Qué pasó? Tres, dos, uno. De pronto, creo que también, o sea, esto de las redes sociales y demás que está muy marcado, la gente también llega a, no, si es el lunes depresivo, más del año, el Blue Monday. No, a ver, espérate. O sea, tampoco se trata de creérnosla. Ahora, si realmente ocupas ayuda y necesitas, no solamente es un día al año, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Si traemos un cuadro depresivo, hay que tener... Totalmente. Y es real, o sea, mucha gente, incluso lo usamos como chiste, estás deprimido, estás deprimido, es real, sí existe. Yo me he topado con mucha gente que dice, bueno, pero simplemente deja la tristeza a un lado y sé feliz. O echarle ganas. Sí, qué fácil, ¿no? No es fácil. Cámbiate de ropa. No es fácil, pero es tratable y es curable. Totalmente. Ah, chócala. Sí, sí, sí. Y es que lo decía, es que hablamos de este día y pareciera que la gente también se va creyendo una especie, no sé, de idea, de decir, ay, si hoy es el día más depresivo del año, no. Si realmente hay un trastorno, hay situaciones que ya lo comentábamos, Nina y yo hace unos momentos, estos síntomas hay que acudir con un especialista. O sea, esto no se trata de échale ganas, mañana va a ser un día diferente, hay que ser felices. Y ¿sabes qué? Algo que también decíamos en redes sociales, hay demasiado positivismo en Instagram, como si fueran vidas perfectas, como si todo... Bueno, que las redes sociales no. Idealizamos. Idealizamos y lo platicamos, no, nada de, o sea, es parte de una realidad, pero no es la vida en sí como tal. Y además creo que a veces mucha gente tiene una noción de la terapia como algo de cuando ya estoy en un momento muy complejo, delicado de mi vida, ¿no? Y la realidad es que ir a terapia es un desahogo brutal y no tenemos que encasillar a las personas que acuden a terapia... Totalmente. ...como una... Porque sigue incluso siendo, híjole, no sé si la palabra es tabú, ok, va, entonces sí. Y decíamos ahorita que uno de los tratamientos podrían ser pastillas antidepresivas. Hay otros tratamientos con electromagnéticos y otros incluso que te inyectan este tipo, la ausencia de estas hormonas, que son las que hacen que a tu cerebro no llegue lo que tiene que llegar. Exacto, claro. Y entonces, cuando tú sueltas eso de que, a ver, estoy tomando pastillas antidepresivas o me mandaron o lo que sea, luego, luego entras en un estigma total. Sí. Y sirven muchísimo. Si no, no fueran tratamiento. Y es que decían, así como cuidamos nuestra parte física, es decir, si nos duele un brazo o tenemos una enfermedad física, vamos con un doctor. Así hay que cuidar la mente. Totalmente lo mismo pasa con la mente. Si algo no está segregando nuestro cerebro, que son las sustancias, la dopamina, la serotonina, la oxitocin, todo esto que es indispensable para nuestro día a día y hay carencia de ello, hay que acudir con un especialista. Y dejar de decir, la persona no está bien, mira, ¿qué importa? Hay que acudir o con un psicólogo o con especialistas más avanzados. No, quien ha ido no nos dejará mentir. La terapia es riquísimo, ¿no? O sea, por el simple hecho de platicar con una persona que te escucha y te escucha y tú, escuchándote también, vas conociéndote a ti mismo. Señores, vayan a terapia. Sí. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Recomendadísimo. Recomendadísimo. Por ejemplo, la gente, los que somos del Barça, hoy tenemos que ir a terapia. ¿De terapia? Sí, sí, un poquito. O sea, una terapia de animación, incluso de conversión de equipo, tal vez, para dejar de sufrir. No, eso no pasa. Sí, puede ser. No, eso no pasa. Híjole, a ver, a ver la gente aficionada al deporte. ¿Qué tanto repercute en el estado de ánimo el resultado de uno u otro equipo? Qué buena pregunta. Sí. ¿No? O sea, pareciera una animidad, pero no lo sé. A mí sí, influye muchísimo mi estado de ánimo. Sí, sí, sí. Y además te lo llevas varios días, ¿no? O sea, no es como de solamente te vas a dormir con ellos, sino al día siguiente le estás dando... Si empiezas a ser el manager, es que si este le hubiese pasado, y es que si el otro, y es que si hubiera... Sí, sí, sí. Ah, ayer, ayer yo pasé el día... Yo cambié el Blue Monday por... ¿Sí? Blue Sunday. Sí. El Barça perdió 4 a 1, eso es... ¿Y qué opinas del penal? Eso me dolió en el alma. Sí. Mira, ahí está el resultado. Es que fueron cuatro goles, ¿no? O sea, lo que dicen es... Sí, fueron cuatro goles. Bueno, ya nos habíamos acercado y viene el penalti, pero fueron cuatro goles. Sí, 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 no. Poder decir algo. Señores, miren, yo de fútbol podré saber nada, pero me parece... No, así sabes. Que la era Xavi está muriendo. ¿Y cuál empieza? No me gustaría que fuera la era de Rafa Márquez. No. Le va a pasar lo mismo que a Xavi. Es que sí, sí le falta experiencia. Están poniéndose en otros equipos a Rafa Márquez. O sea, es que lo ven como el sustituto natural de Xavi porque está en la final. A ver, claro que me encantaría que Rafa Márquez llegara al Barça, pero no ahorita. Pero en algún momento, exactamente. Es lo que yo pienso. Sí, 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 a lo mejor ahorita. Mira, yo lo adoro, lo apoyo, o sea, es de mi rancho Zamora Michoacán, pero sí creo que le falta, todavía hay algunos añitos, tiene mucha experiencia, sí, y demás, pero para llegar a esas ligas creo que todavía podría esperar e irle muchísimo mejor. Pero retomando esto de qué tanto puede afectar los resultados de los partidos justamente en los estados de ánimo, muy buena pregunta, porque sí lo hemos visto. Hablando aquí en lo nacional, un ejemplo, no sé, América Chivas, vemos en los estadios y la gente como rompe llanto. En los estadios mirales, ¿no? Como rompe llanto y como ruido en sus televisiones, exactamente. Rompen con todo. Y después cuando se les pasa la depredice, ching. Y ahora, ¿dónde veo el partido? El partido con el que me voy a volver a enojar. Vamos a la señal de Azteca. Llegó el momento, usted ya eligió con qué historia quiere empezar la semana y es que tenemos, bueno, las tres opciones. Vamos, Juan, buenos días, prohibido hablar del Barça. Prohibido hablar del Barcelona. Sí, 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 no le gusta ni hablar del Barcelona. Arge, ¿cómo están? Feliz lunes. Feliz lunes para algunos, Blue Monday para otros. No, para nosotros no, estamos contentos. No, no, toda la actitud. Bueno, no, hasta que me acuerdo que perdió el Barça. Ahí abajo un poquito. No, pero no vamos a acordar de eso. Oigan, ¿soñaron este fin de semana? No lo sé. Yo creo que al fan de Millonarios de Colombia. Yo me quedaba con él. Sí, pero el esfuerzo de la chava. Que tu última voluntad sea. Bueno, está bien, pues me quedan con él. ¿Vita y millón? ¿Relacionar al fútbol? Bueno. Sí, sí, sí. Muchas gracias, mi querido Gabo. Las veo mañana. Muchas gracias. Sí, señor. Ánimo, ¿eh? Feliz día. Feliz día. Por favor. Bueno, Cristian Castro regresa a las andadas. No sé de qué tú, dime. ¿Sabes algo de Cristian Castro? Pues algo, algo dicen por ahí. Y al parecer ya estrena Un Nuevo Amor. ¿Qué tal? Antes de irnos, estas son las rapiditas. Semana. Mucho ánimo, mucho ánimo. Llegamos al final de Primera Línea. Gracias por acompañarnos. Que tengan bonito día. Ustedes se queden con HSA. ¿No mañana? Sí, a desayunar, por favor. A aumentar los niveles de dopamina.